A través de redes sociales circula un video en el que se observa el enfrentamiento de comerciantes ambulantes indígenas ocurrido. La tarde de ayer lunes en Plaza de Armas del Centro Histórico de la capital queretana. El origen de dicha riña será cuando los comerciantes, enojados por el retiro de unos de sus compañeros y los presuntos abusos a manos de los inspectores, impiden un supuesto desalojo violento que provocó la ira de los ambulantes quienes uno a uno empezaron a llegar a defender al desalojado, mientras otros toman sillas y otros instrumentos para intimidar a los inspectores. De la misma manera se ve como las mujeres indígenas intentan calmar a los compañeros comerciantes, pidiéndoles retirarse para evitar meterse. Problemas con los inspectores. Durante el tiempo que dura el video, no se observa la intervención de la fuerza pública para establecer el orden.